Dios les bendiga mi gente, bendito sea el Hijo, bendito sea el Padre, bendito sea el Espíritu Santo y bendito sea la Palabra. Este es el episodio final del día 3 de Un Día con el Siervo. No pudimos ir al dealer porque cuando llegamos al dealer el dealer estaba cerrado. No pudimos separar el carro que queríamos del dealer, pero pronto lo haremos y ustedes verán cuál es el que separemos y ustedes verán también cuando vamos al dealer a comprar los cash con todo el efectivo en una bolsa. Ustedes lo verán. En el nombre de Jesús eso sucederá. Hemos trabajado para eso, estamos seguros. Así que esperen eso pronto. Por ahora seguimos aquí. Yo estoy con mi medicina, disfrutándome de mi medicina. El que sabe, sabe. Tengo una medicina en este mundo enfermo. Vamos a poner corriente. Vamos a ponerle corriente ahí de la que yo hablo, de la Tesla. La que yo fronteo. El 98. El 98. El nuevo es ilusión, mentira. Siete, perfección, lo otro es pira. Bájense de los altares, actores. Sáquenme de alrededores. Porque hablo más lengua que todos los pastores. Yeah, yeah. Vaporizando lo que me receta mis doctores. Siguen electores repitiendo los mismos errores. La gente posee los mismos temblores. La gente chileca es mejor que ahora. Que el libro todo explore. Viene a ver que llore. Viene aventurado el pobre Víctoro. Pero también es rico el dueño del cobre. Pago el precio pa' que ya no me lo cobren. Sírvele a Dios estando joven. Deja la aventura chuleta donde dicen mis lovers. Anda guayando el iPhone sin cover. No estudian nada y quieren la Land Rover. Están dirigiendo pero haciendo Nobel. No existe amigo, me elijo la model. En PR el Fader, en DR el Fader. Como Kobe soy el 8. Peleo con el 7 contra el 6 y el 9. 6 y el 9. 6 y el 9. El 6 es número de hombres. El 9 es ilusión, mentira. 7, perfección, lo transpira. Pregúntale al que juega ruleta. ¿Qué número le tira? 7, pues este socio que Jesús te mira. Coge tu familia y lleva la... Es verdad, me envolví. Me envolví porque voy a dejar la canción completa. O sea, los pirateros se meten a mi orden y fan y se van a curar. Van a estar subiendo canciones pirateadas por un tubo y se te haya pasado en poder. Nosotros las tumbamos. Las tumbamos rápido y te baneamos el canal de YouTube y perdiste el tiempo. Así que si lo vas a hacer, piénsalo. Vas a perder tu tiempo. Este, mi gente. Mañana vamos para la iglesia. Mañana es domingo, mañana vamos para la iglesia. Así que mañana vamos a grabar también Un Día con el Siervo. Un Día con el Siervo. Episodio número 4. De Un Día con el Siervo. Este, le cambié el nombre a la compañía. Ya no somos la industria de los inmortales. Ahora somos vida eterna. Ese es el nombre de mi compañía ahora. Vida eterna. Ese es el nombre de mi compañía. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Ya no es la industria de los inmortales. Ahora es vida eterna. Todos los que están conmigo están firmados por vida eterna. Este, vamos a estar haciendo los ajustes con mi abogado, Evin Prado. Y voy a estar firmando a todas las personas de mi compañía de por vida. Contratos de por vida para todo el que está en mi compañía de por vida. Porque esto es vida eterna. Por eso los contratos son de por vida. El que no quiera estar de por vida con nosotros, pues no firme el contrato. Entonces, ustedes quieren hacer pasto con el diablo, pues hagan un pasto con Jesús ahora. Pues esto es trabajar para Jesús. Ya saben. Sigan a la cruz, no sigan al ojo. Sigan a la cruz. El que yo sigo al ojo, se va a quemar ahí por la eternidad. Lo estoy diciendo. No un año, no dos años, no dos años, no mil años, no cien años, no un millón de años, no cinco millones de años, no un billón de años. Por la eternidad. Para siempre. Estamos hablando de palabras serias. Ok. Antes de retirarme, voy a poner otro preview más. Cinco preview hoy en el día. ¿Qué artista le da eso? Voy a darle a ver otro preview más, porque yo hago mucha música, lo tengo para repartir. Para repartir siempre, porque el Señor es bueno con nosotros, el Señor nos dio un talento, nos dio un voltaje bien alto y usamos el voltaje para la gloria de Él, para Jesús. Mucha música para Jesús. ¿Qué te hace este preview? Me están llamando, me están llamando. Dímelo, varón de Dios. Ay, qué bueno que estás bien, varón, estás en Nueva York, qué bueno, estás disfrutando. Sí, hijo, pero tú tienes que romper esas pastillas ya, varón, tú tienes que quedarte con la hierba y ya. Pues no, pues si no las usas, no las pidas. Si no usas esas pastillas, no las pidas, ¿cierto? No las pidas, quédate limpio. Quédate limpio, quédate sin pastillas, varón, no, 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 exacto, quédate con pastillas, quédate con pastillas, no te metas a otra pastilla, porque me voy a molestar contigo. Tú sabes que yo fui adicto a las pastillas, tú sabes que yo fui, yo fui adicto a las pastillas siempre.